Música Antes de comenzar con este video te quiero decir que te voy a estar dando un sorteo Voy a estar dando un sorteo chicos de 5 millones con botan o con 3 isis Vale chicos, si tu quieres participar lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal de Free Slayer y darle like a su último video Vale chicos, lo único que tienes que hacer ahora es comentar en mi video este o el anterior Participo para el isi o ya sea el botan, vale, uno de los dos chicos participa Y hoy mismo te voy a estar regalando esas partes chicos, las que tu quieras, vale Suerte a todos y espero que alguien gane Y bueno amigos como están, espero que se encuentren bien Yo les traigo un nuevo video para el canal Y bueno chicos, si están viendo este conjunto de mis amigos y lo quieren tener Pues déjenme saber en los comentarios y se los voy a traer, vale Ok, ahora les traigo este conjuntito que vieron en la miniatura No es este, este video ya lo subí, así que bueno Así que bueno chicos, si quieres este conjunto que estás viendo aquí en la pantallita Pues ve a mi canal que ya lo subí, vale Ok chicos, lo único que tenemos que tener son los joggers negros ¿Cómo vamos a tener los joggers negros? Ok, lo único que necesitamos es irte a mi video anterior ¿Cómo tienen los joggers negros y la bolsa de atracos para que hagas este conjunto, vale? Ok, este conjunto vean es así Como están viendo aquí yo ya tengo los joggers negros, así de feita está este conjunto Ok chicos, lo único que necesitamos es irnos a esta parte de pantalones o ropa inferior, vale Ok, nos ponemos esto o nos vamos primero a lo que viene siendo los zapatos para que vean que si se buguea chicos y no es mentira, vale Ok, lo que tenemos que ponernos son lo que viene siendo unos tenis de tela blancos Son unos, unos tenis blancos totalmente, vale En este caso pueden ser estos tenis de tela que son, yo me voy a poner estos números 16 de tela, de tela blancos Chicos, ustedes lo pueden hacer a su modo y este conjunto yo lo estoy haciendo para que ustedes vean más o menos como se pueden dar una idea de este, vale Ok chicos, de aquí nos vamos a ir a la parte de sudaderas y nos vamos a ir a la parte, acá vamos a sudaderas, sudaderas, ok Nos vamos a la parte de hasta abajo chicos y buscamos una sudadera blanca cerrada, larga, vale chicos Ustedes dirán, ¿Cuál Iván? Ok, ahorita les digo el nombre Esas sudaderas me acordaron de la de Lucy Torrey Ok chicos, aquí está la número 37, sudadera larga blanca Ok chicos, después de esto lo único que tenemos que hacer es ponernos esta y listo, vale En este caso yo le andaba buscando una camisa que quedara para que no se hubiera descubierto el cuello Pero no, no chicos, no encontré, no son compatibles con nada Así que bueno chicos, lo dejamos así Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte de accesorios o lentes, vale Nos vamos a esta parte de accesorios, nos vamos a guantes Y nos ponemos los penúltimos que son los 52 guantes de piel negras, vale Una vez hecho esto chicos, nos vamos a ir a lo que viene siendo la parte de lentes deportivos Y nos vamos a poner los lentes deportivos O ya sean los que ustedes quieran En este caso yo me voy a poner lentes deportivos Los grises con blanco, vale, que son estos Ustedes le pueden poner los que quieran, vale chicos Ok, una vez hecho esto, nos vamos a ir a esta parte de lo que viene siendo gorras Hacia adelante, y nos vamos a poner ya sea esta de musgo O nos vamos a ir a buscar una totalmente negra, vale Ok, vamos rápidamente O en este caso vamos a ponernos un casquito como ustedes quieran, vale En este caso yo me voy a poner la totalmente negra Que está aquí, que es la número 37 Borra Vignes negra Nos ponemos esta Y ahora nos vamos a ir rápidamente a guardar este conjunto, vale Una vez guardando este conjunto, ahora lo vamos a ir a buggear, vale Ustedes dirán, Ivani, ¿cómo la máscara? Ok, ahorita se los enseño para que vean cómo se va a buggear, vale Ok, vámonos rápidamente Ahora sí a nuestro conjunto guardado Que está acá Y vean chicos, automáticamente Se nos pone la gorrita Y si no se les pone chicos, se meten a estilo hasta el último Y aquí les va a aparecer esta de capucha Y le ponen abierta o abajo, vale Aquí yo ya la pongo Y ahora sí vamos a nuestro departamento A buggear lo que viene siendo esto Con una de esas máscaras que te cubren toda la vocabula Chicos, aquí vámonos rápidamente a nuestro departamento O ya sea el telescopio de lo que viene siendo nuestro De la playa, perdón, nuestra playa Ok, bueno vámonos chicos Aquí ya estamos apareciendo lo que viene siendo el departamento Nos metemos rápidamente, nos salimos Ok, ya estamos aquí Y ahora nos vamos a lo que viene siendo el telescopio Chicos, nos vamos acá al telescopio Vamos, taca, taca Damos un pequeño, un pequeño brinco Vamos acá a estilos Y nos vamos a poner la máscara que queramos En este caso, vean Acá está mi conjunto Nos vamos a accesorios Y nos vamos haciendo este equipo respirador, vale Así no va a quedar el conjunto Os lo pueden dejar así chicos Pero así no va a quedar, vale Ok, después de aquí nos vamos a poner el conjunto ya buggeado Aquí esto ya lo saben buggear todo chicos Así que bueno, lo buggeamos acá Así, nos echamos a correr O ahora sí para allá adelante Se nos va aquí la capu Una vez quitándoselo la capu ya chicos Lo único que tenemos que hacer Es irnos a guardar lo que viene siendo el conjunto Y así se van a decir, Iván Pero así no me gusta, ok Yo quiero con la capucha arriba Ok chicos, lo único que tenemos que hacer Es meternos aquí Accesorios A conjuntos primero Lo guardamos, listo Ahora aquí va a quedar otra vez Lo ponemos Ahora nos vamos a volver a meter Nos vamos a la parte de accesorios Y nos vamos a ir a lo que viene siendo Máscaras Vale chicos En máscara Nos vamos a buscar Esa máscara que están viendo en pantalla Que no me acuerdo Cuál es el apartado Que es Es la máscara esta Que es la de ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí chicos Esa en pasamontañas Nos ponemos la de Vignes Negros chicos Y bam Ahí está el conjuntazo Espero que te haya gustado Dale like, suscribirte Activa la campanita de notificaciones Sin nada más que decir Yo me despido mucho más Gracias por el video Adiós Chau